Eres tú Más que un sueño realizado Un regalo anhelado No imaginas cuánto tiempo te esperé Eres tú Quien vendrá a cambiar mi vida Con la alegría despedida Más de lo que yo jamás imaginé Eres tú De mi Dios la bendición Una gran motivación No imaginas cuánto tiempo te soñé Eres tú De mi vida la razón Y el motivo de esta canción Es que sepas Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Eres tú Porque ya no temo a nada Porque a capa y espada Yo te voy a defender Eres tú Porque en la diario pido al cielo Que me conceda el anhelo De poder verte crecer Poder verte crecer Eres tú Eres tú A quien amo Eres tú A quien espero Eres tú A quien deseo ver muy pronto Eres tú Eres tú Eres tú Cuánto te amamos Cuánto te amamos Cuánto te amamos Cuánto te amamos